Saludos a todos los seguidores leales de Finanzas Inteligentes. Hoy, nos aventuramos en un terreno crítico y complejo, las intensas negociaciones entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, TFMI. Pero, ¿qué está pasando realmente detrás de las palabras políticas? En este video, vamos a sumergirnos en un análisis exhaustivo para entender las implicaciones económicas, explorar las complejidades geopolíticas y considerar los posibles caminos que el futuro podría tomar. La cortina de humo, descifrando la agenda oculta. Detrás de los discursos cuidadosamente elaborados de Alberto Fernández y Martín Guzmán, ¿qué realidad económica se oculta realmente? Desenmarañaremos los nudos verbales y examinaremos cómo las verdaderas prioridades pueden estar enmascaradas por retórica política. Creencias geopolíticas y fetiches ideológicos, desglose crítico y ramificaciones económicas. ¿Cómo afectan realmente las creencias geopolíticas y los fetiches ideológicos a la economía argentina? Vamos a profundizar en cómo estas perspectivas pueden influir en las políticas económicas y en qué medidas se alinean con los intereses nacionales. Oposición y distracciones, la doble cara de Juntos por el Cambio. El partido opositor Juntos por el Cambio parece sumido en discusiones superficiales en lugar de abordar los problemas fundamentales de la crisis. Exploraremos cómo esta dinámica afecta la búsqueda de soluciones y si realmente refleja la voz de la oposición. Doble desafío, déficit y deuda, la clave para la estabilidad económica. La discrepancia en cuestiones de déficit y deuda es un punto central en las negociaciones con el FMI. Profundizaremos en cómo el manejo de estas áreas puede determinar la estabilidad económica y qué repercusiones tiene para el futuro de Argentina. El poder de Estados Unidos y el FMI, perspectiva global y consecuencias regionales. La resistencia de Estados Unidos a un enfoque económico particular tiene implicaciones más allá de las fronteras de Argentina. Exploraremos cómo estas dinámicas geopolíticas pueden influir en las negociaciones y cómo afectan a la región. La intriga de Joseph Stiglitz y la perspectiva extranjera, evaluar motivaciones y potenciales impactos. La intervención de Joseph Stiglitz en la economía argentina plantea interrogantes sobre su influencia y sus intenciones. ¿Cómo se alinea su perspectiva con las necesidades reales del país? Analizaremos si su enfoque es una solución sostenible o una simple retórica. Política, escenarios y alternativas, buscando soluciones a través del consenso. La estrategia de Alberto Fernández para ganar el apoyo opositor en las negociaciones con el FMI plantea desafíos significativos. ¿Pueden los diferentes sectores políticos llegar a un consenso? Analizaremos cómo el diálogo puede conducir a soluciones más efectivas. Mirando al futuro en un horizonte incierto, explorando escenarios potenciales. Con la urgencia de estabilizar la economía y mejorar las condiciones de vida, es esencial anticipar cómo evolucionará la situación en los próximos meses y años. Consideraremos diversas posibilidades y trazaremos un camino hacia adelante. En resumen, las negociaciones entre Argentina y el FMI son más que simples discusiones financieras. Implican complejas dinámicas geopolíticas, discursos políticos elaborados y retos económicos reales. A lo largo de este video, hemos profundizado en estos aspectos para brindar una visión crítica y equilibrada. Como siempre, les invitamos a suscribirse para más análisis financiero y económico en el canal de Finanzas Inteligentes. Juntos, continuaremos explorando la verdad detrás de los titulares y navegaremos por el intrincado escenario económico que enfrenta Argentina.